Y familia, llegó el tiempo de que usted se enamore por los invitados que tengo aquí conmigo. Y es que para muchas personas es difícil aceptar el paso del tiempo a nuestras mascotas, pero ellos pues envejecen más rápido que los humanos, es normal. Y para saber cómo tenemos que cuidarlos lo mejor posible, le damos la bienvenida a la doctora Marta Sánchez y a su peludo hermoso Guarapo. Y también nos acompaña aquí Magdalena Zorrilla con su perrito Sushi, la bella Sushi, que también ya tiene sus añitos. Entonces vamos a platicar de qué manera tenemos que cuidar a estos vellos. Así que primero que nada, doctora Marta, cuéntanos, ¿cuándo se considera que un perrito ya es de la tercera edad? Bueno, en forma general, ya a los 7, 8 años se considera el perrito geriátrico, pero es relativo porque razas más pequeñas van a envejecer más lento y razas más grandes envejecen más rápido. El tiempo es bien relativo en los humanos también. ¿Cuántos años tiene Guarapo? Guarapo tiene 10 años, que en años humanos equivale como 60 años. Y Sushi, que no está visitando hoy, ella tiene 14 años, que es alrededor de 70 años. Ay, mi vida, qué cosa tan más hermosa. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué cuidados necesitan estos perritos cuando están en la tercera edad para vivir una vida feliz y saludable? Hoy en día los perritos están viviendo una vida mucho, mucho más larga y por lo tanto los dueños se encuentran teniendo que tener cuido de sus animalitos viejitos, como cuidar la abuelita. Claro. Lo importante es que deben ir al médico dos veces al año para examen completo y prueba de sangre porque ahí es que se encuentran los problemas en forma temprana para manejarlos. Tienen que tener una dieta especial para su etapa de la vida. Tienen que ejercitarse pero controlado, caminatas de bajo impacto todos los días, como si fueran personas viejitas, humanas. Y tienen que tener lo más importante, compañía del dueño y jugar con ellos para mantener las destrezas cognitivas, porque si no se les van las destrezas. O sea que necesitan más atención que a lo mejor un perrito que está en la mediana edad. Tienes que jugar con ellos, llamarlos, sacarlos, que vayan a visitar áreas nuevas y explorar. Ah, buenísimo. Magdalena, ¿tú tienes alguna pregunta para la doctora? Pues sí. Ahora que Sushi tiene el colesterol alto, la presión alta, porque va a cumplir sus 14 años, ¿qué dieta debería de estar haciendo? Bueno, la dieta para un perrito de edad mayor con hipertensión y con otros problemas, en general debe ser una dieta para perritos geriátricos, que sea fácil de digerir, baja en grasa y que no tenga excesos de nutrientes, que es uno de los problemas con las dietas hoy en día. Pero también existen dietas especiales prescritas para ciertos problemas de salud. Ah, muy interesante. ¿Y eso lo podemos encontrar normalmente en cualquier tienda para mascotas? Para las dietas para perros geriátricos se encuentran en todas las tiendas, pero dietas especiales para enfermedades como fallo renal, eso ya por prescripción. Ah, ok, muy interesante. Y bueno, tú decías que hay que mantenerlos activos, pero ¿qué pasa cuando el perrito ya está batallando para subirse al mueble, para brincar? ¿Tenemos que empujarlos a que sigan manteniendo esas habilidades o qué tenemos que hacer al respecto? Si encuentras que tu perrito está teniendo problemas de movilidad, ha llevado al médico veterinario, porque de repente es artritis, a lo mejor es un problema hormonal y se puede manejar. Una vez que eso se esté manejando, ya puede tener una vida más activa, pero como dije anteriormente, bajo impacto. Así que si tu perrito geriátrico puede brincar al mueble o a la cama y subir las escaleras, muy bien, pero no quiero que lo estén haciendo, que lo hagan con control, bajo impacto y tienes que salir a caminar todos los días, cantidades pequeñas, pero tienen que hacerlo. Buenísimo, muchísimas gracias, doctora Marta, gracias, Magdalena. Sushi, Guarapo, por estar aquí con nosotros, un tema definitivamente bastante interesante.